El Valle es en vos, en lo profundo de tu raíz, el Valle es en vos, por eso si quieres encontrar al Valle del Cauca, abre los ojos y grita con alegría, el Valle es en vos. Hasta el 31 de octubre de 2017 se extendió el plazo del cierre de inscripciones y entrega de documentación completa para participar en la convocatoria de créditos educativos 100% condonables para estudiar maestrías y doctoradas. Para formar personas del Valle del Cauca en maestrías y doctorados que nos ayuden a mejorar la calidad educativa, a su vez mejorar la innovación empresarial y la gestión pública. Este proyecto cuenta con una inversión de 10 mil millones de pesos y es financiado por el Departamento del Valle del Cauca a través de los recursos del Sistema General de Regalías del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Este proyecto entonces está dirigido a estos tres sectores, al sector de los maestros y directivos docentes de las instituciones oficiales del Departamento del Valle del Cauca. Por otro lado tenemos unas becas dirigidas al sector público, esto es para funcionarios públicos, ya sea de carrera administrativa, de libre nombramiento y remoción. Y el tercer sector al cual está dirigida esta convocatoria es el sector privado, el sector productivo del departamento, entonces los empresarios. La información completa podrá encontrarla siguiendo la respectiva ruta en la página de licetext, www.icetext.gov.co. Los aspirantes deben entregar los documentos en la sede de licetext ubicada en Cali, en la calle 13, número 135, local 4, Ciudad Jardín. Un nuevo servicio gratuito tiene la Biblioteca Departamental, se trata del laboratorio Maker Lab, cuyo propósito es canalizar las iniciativas innovadoras y creativas de los vallacaucanos en equipos y dispositivos electrónicos como impresoras 3D, cortadoras láser, cámaras digitales, kit de robótica, video, audio, fotografía, juegos y aplicaciones. Tenemos un nuevo espacio donde las personas gomosas de este tema, la electrónica, la robótica, pueden acudir a la biblioteca, tomar todos los talleres, los seminarios que tenemos, impresión en 3D, todas las prácticas que requeran hacer allí, no es sino que llamen, reserven. Este es un espacio que promueve el aprendizaje y la exploración de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. Este espacio denominado Maker Lab, es una alianza entre la Biblioteca Departamental y la Universidad Autónoma Occidente, digamos que entra a complementar unos espacios de formación que ya tenemos aquí establecidos, que realizamos en esta sala multimedia y en el punto de vista digital. Este nuevo laboratorio es una oportunidad para materializar las ideas de negocio de los vallacaucanos. Nosotros innovamos llevando toda la publicidad que se hizo a través de la cortadora láser para nuestra muestra empresarial que fue sobre el café de cacao. Si usted está interesado en aprender sobre este innovador curso, solo debe llamar a la Biblioteca Departamental al 620-0400 e inscribirse. La industria de licores del Valle sigue acompañando a los municipios en sus festividades. La Fiesta Nacional de la Agricultura en Palmira y la Feria de Uga son los nuevos escenarios donde la ILB promocionará y posicionará sus productos, cuyas ventas aumentan los rubros para la salud de los vallacaucanos. La industria de licores, concretamente, este año vamos a participar de nuevo, a ser el patrocinador oficial de la Feria de la Agricultura. Y Tuluá, el fin de semana pasado, con mucho éxito lo hicimos, viene Uga, también muy comprometidos con su cabalgata, coliseo de ferias, en fin, dándole fuerza y posicionamiento a nuestro Rom Marqués y al Aguardiente Blanco del Valle. De acuerdo con el funcionario, la consigna es seguir llegando con los productos de la ILB en todos los municipios del Valle del Cauca. Así es, el compromiso es que los 42 municipios van a recibir el apoyo en sus ferias y en eso estamos comprometidos. La versión número 44 de la Fiesta Nacional de la Agricultura en Palmira tendrá diferentes actividades como exposiciones agrícolas, bobinas, equinas, pecuarias, especies menores, reinado cívico y reinado nacional. Hasta el mes de septiembre se disputará la fase zonal de los Juegos Departamentales, Valle Oro Puro, Cartago 2017, en las disciplinas de voleibol, ajedrez, atletismo, baloncesto, fútbol masculino, levantamiento de pesas y fútbol de salón. Los encuentros se realizarán en varios municipios del Valle, dando la oportunidad a los municipios de ser protagonistas, acogiendo las competencias. En octubre sabremos ya cuáles son los que están clasificados y tendremos ya el 29 de noviembre los grandes clasificados. Ajedrez tendrá como sede Buga, atletismo el Estadio Pedro Grajales de Cali, baloncesto se disputará en Buga, Palmira, Cali y la Unión, Restrepo o Bando y Buga la Grande. Por su parte, levantamiento de pesas tendrá programación en la categoría infantil en Buga, en rol de anillo la categoría pre-junior. Que esperamos nosotros tener para los Juegos Departamentales más de 3.500 deportistas en el municipio de Cartago y por supuesto cada uno representando a su municipio. Los zonales permitirán conocer quiénes serán los clasificados para participar durante 15 días en los Juegos Departamentales y Paradepartamentales que se realizarán en Cartago. Felipe Montoya, director de la Corporación Valle en Paz. Para nosotros es muy importante que lleguen tantos y tantos invitados a nuestra región, Colombia y el Valle del Cauca en particular. Es una tierra riquísima donde estamos llenos de campesinos que estarán dispuestos a recibirlos y a que además disfruten los frutos de nuestra tierra, que nuestros campesinos con su trabajo le han dedicado su vida entera para construir una región en paz y para que ustedes tengan la mejor experiencia de visitar el Valle y el Pacífico Colombiano. El Valle es en vos. El Valle es en vos. En lo profundo de tu raíz. El Valle es en vos. Por eso si quieres encontrar al Valle del Cauca. Abre los ojos y grita con alegría. El Valle es en vos.